Música Viejo, viejito, ¿por qué no me ayudan a lavar los platos? A la fuerza bruta del toro, quiso oponer el loro la desarmada fuerza de la idea. Y apenas comenzada la pelea, aunque vertió sapiencia por totumas, del loro no quedaron ni las plumas. Así muy noble, justo y grande sea, si no tiene a la mano algo macizo, por sí sola, lector. Ninguna idea sirve para un carrizo. ¡Dale para la cocina!